Bueno pues vamos a esperar a ver si podemos conocer la opinión de los dos protagonistas de esta final Jesús Salmón, Miguel Ángel Castanedo y mientras tanto José María y Rafa hay que mojarse o seguimos sin mojarnos Bueno si nos remitimos al concurso anterior la diferencia creo que ha sido notable de como ha jugado Salmón y de como ha jugado Lucas Lo que ocurre es, perdón, Castanedo, lo que ocurre es que efectivamente al ser la competición al KO pues Castanedo tampoco necesitaba mucho más de lo que ha hecho puesto que lo importante era pasar, hacer un bolo más que el contrario y ahora en este caso pues vamos a ver como se resuelve es difícil hacer un pronóstico puesto que son dos muy buenos jugadores y están ahí habiendo pasado ya las cribas que han ido pasando y ahora pues vamos a ver si por lo menos llegamos a la última tirada que siga habiendo la emoción que creo que ha faltado en estas dos semifinales Hoy tenemos a la alcaldesa de Torlavega que nos está perdiendo prácticamente detalle de esta semana bolística Rafa, tu favorito Bueno yo pienso que favoritos son los dos Los concursos cambian Ahora es otra mentalidad diferente Jesús ha tenido un poco más de tiempo para pensar su estrategia Miguel Ángel supongo que en estos 10 minutos que se ha tenido de descanso habrá pensado un poquitín de cómo tiene que jugar y cómo tiene que hacerlo Yo la veo complicadísima Son dos grandes jugadores Jesús ha hecho más Pero cuando tiene que hacer más es ahora Muy bien Rafa, creo que Juan Carlos tiene protagonistas Pues efectivamente estamos con los dos finalistas Miguel Ángel Castanedo, Jesús Salmón Ha llegado la hora de la verdad, puede decirse ¿Qué va a pesar? ¿La tensión? ¿El cansancio? ¿Qué va a ser más importante en esta final Miguel Ángel? Bueno, yo creo que tensión hay acumulada ya de toda la semana porque el torneo este empezó el domingo después el lunes se han jugado las eliminatorias de Campeón de España individual O sea que la tensión ya está acumulada, no sé, lo que va a pasar es muy difícil y con un contrario como Jesús, pues todo es posible ¿Y sabes que te lo va a poner más difícil de lo que lo has tenido hasta ahora? Sí, sí, me lo va a poner difícil seguro Si gano tengo que jugar muy bien, si no es difícil ganarle Jesús, en los pronósticos que hacen por ahí dicen que eres favorito Bueno, a mí nunca me gusta salir de favorito ya que en este caso tengo como rival a Castanedo y al KO y en concurso Castanedo es uno de los mejores jugadores que hay en el momento y desde hace ya bastantes años 138, 137, los registros de estas dos últimas participaciones cuarto de final, semifinales, en una línea de regularidad Sí, pero eso ya ha pasado, ahora hay que centrarse en lo que viene ahora y a ver si juego bien a los bolos que es lo más importante Bueno, pues que los dos estén muy centrados, mucha suerte y que gane el mejor Gracias El saludo de dos hombres que ya saben lo que es enfrentarse en una final del torneo del Millón fue el año pasado en esa magnífica instalación del pabellón polideportivo municipal de la Albericia en Santander y Jesús Salmón jugará su tercera final hasta ahora dos finales, dos éxitos, dos títulos y para Miguel Ángel Castanedo será su cuarta final hasta ahora no ha conseguido ningún éxito recordemos, la primera la jugó en el primer torneo del Millón frente a Miguel García precisamente perdió en el año 1988 la segunda dos años después frente a Juan José Ingelmo la perdió aquí, precisamente en la bolera del Malecón por un solo bolo de diferencia frente a Juan José Ingelmo y la tercera la jugó el año pasado frente a Jesús Salmón que fue probablemente, estaremos prácticamente de acuerdo en la final de mayor calidad, de mayor talla e incluso, por qué no decirlo, al margen de esa del año 90 entre Ingelmo y Castanedo que se resolvió por un bolo la final que de alguna forma deleitó más a los espectadores Bueno, esto de que empiece tirando uno y otro, Rafa José Mari, ¿tiene importancia o no? ¿Que pide Salmón, que pide Castanedo? Sí, sí tiene importancia yo, por supuesto, prefiero tirar siempre detrás después, no se sabe cómo va a resultar pero siempre que va detrás sabe a lo que tiene que tirar a lo que tiene que hacer juega con la ventaja de que ya sabe lo que hace el contrario Jesús Salmón ha subido siete y ha dejado a dormirles muy buenos que es muy fácil que los aproveche y puede hacer un gran registro para comenzar el concurso y empezar obligando a Castanedo que es de lo que me imagino que va a tratar el Salmón Bien, pues vamos a ver si Jesús Salmón que tiene ahí, para ser esta primera mano a raya alta ha dejado ahí dos bolas francamente buenas como comentaba José María Álvarez Sí, no creo que los aproveche porque son los bolos maravillosos y Salmón, de la forma que los acaricia El último bolo me está apareciendo de la fila de acá, de la fila de afuera que estaba bailando un poco no sé si está muy bien piñado, ¿no? Vamos a ver Bueno, ahora se les cae por primero Parece que estaba mal plantado el primero El primero, que es el que no ha dado Sí Que he visto bailar el último, mira ¿No le ves bailar? Sí No sé qué pasa, quizá A lo mejor la estaca no está equilibrada o hay un pequeño problema pero bueno, en cualquier caso es un bolo que no tiene excesiva importancia ese porque no es un bolo que juegue desde el tiro y es un bolo último Salmón, pero sí molestia Sí, claro, siempre es bueno que caiga, ¿no? 17 para Jesús Salmón en esta primera mano Vamos a ver lo que hace Miguel Ángel Castanedo Recordemos Miguel Ángel Castanedo antes consiguió 14, 20, 13, 18 en esta mano precisamente consiguió 14 Jesús Salmón en la primera mano antes consiguió 14 ahora ha subido 17 Sí, antes subió 7 también pero... Pero ha subido 7 solo y ahora ha subido 10 Bueno, pues parece que empezamos con buen pie, Rafa empezamos con buen pie porque está bien que vayan apretándose uno a otro y luego sepan resolverlo a favor de uno o de otro pero por lo menos que disfrutemos del concurso que tuvimos ocasión de hacer el año pasado disfrutar desde la albericía en transmisión en directo que también llegó hasta ustedes a través de la 2 de Televisión Española Le recordamos antes de nada que mañana para los buenos aficionados estaremos a las 8 de la tarde media hora antes de lo previsto en lugar de las 8 y media a las 8 de la tarde aquí en la bolsa cubierta para ofrecerles las semifinales y final del campeonato de España individual Ha subido 10 Miguel Ángel Castanedo y si no me equivoco es el mayor número de bolos subidos desde el tiro de los 3 concursos que llevamos disputados hasta ahora 9 precisamente consiguió Miguel Ángel Castanedo en la quinta mano anteriormente pero ningún otro jugador ni Miguel García ni Salmón ni Lucas Arenal han conseguido subir tantos bolos como acaba de hacer Miguel Ángel Castanedo que está virlando primorosamente al centro Es un jugador muy difícil de batir Jesús tendrá que estudiárselo muy bien y sobre todo no perder un virle que me ha perdido hace un momentín ahí porque es un jugador peligroso 14-14 para Miguel Ángel Castanedo 14-3-17 acaba de igualar el registro de Salmón esta bola lo que derribe es la diferencia que va a tener sobre el camargués Miguel Ángel Castanedo un hombre que sabe lo que es ser campeón de España también sabe lo que es ser campeón provincial y uno Castanedo 18-8 para Castanedo subió 10 pero tan solo virlo 8 Sí, ha fallado un virle que además cada uno puesto que esta también la tenía afuera estaba un poco más atrás de media bolera pero bueno son virles que normalmente si agarra el primero hubiese podido tirar hacer un registro muy cercano a 20 o haber superado los 20 y bueno quizás quizás la tónica del concurso lo bonito sería llegar a las últimas tiradas que estuvieran muy parejos y si es con muchos bolos pues mucho mejor lógicamente Juan Carlos podríamos saber si a Miguel Ángel Castanedo le gustaría vivir una final como del año pasado pero lógicamente imaginemos que se resolviera favorablemente a él o prefiere que no haya tanta tensión y que ocurra lo que ha ocurrido en la semifinal Bueno, me imagino me imagino que preferiría que la cosa fuera bien desde el principio y con una holgada diferencia o más tensión Acabo de empezar la tensión sigue sigue ahí o sea que parece que esto esto es así todo el torneo hasta final va a ser así 4 para Jesús Salmón recordemos que Jesús Salmón lleva conseguidos hasta ahora 9 primeros puestos en los concursos disputados durante el año 1995 5 segundos puestos Castanedo ha conseguido 2 primeros puestos y ningún segundo puesto la estadística parece que aunque Salmón digan que no está fino es después de Tete Rodríguez el jugador que más primeros puestos ha conseguido 11 para Tete 9 para Salmón 7 para Raúl 6 para Alfonso 5 para Aya 2 para Castanedo en definitiva tenemos ante nosotros a 2 de los mejores 6 jugadores de acuerdo con el ranking de concursos que ha habido este año que se encuentran disputando precisamente esta final del concurso del Villón Salmón subió 4 de tiro 11 a Virlado Jesús Salmón 15 total 32 recordemos Miguel Ángel Castanedo 18 prácticamente en un pañuelo los dos jugadores Juan Carlos Jesús ya está empezando a sudar si, si yo creo que los dos jugadores están sudando desde hace tiempo pero yo estaba observando que precisamente es tan solo un bolo menos que lo que había hecho en las semifinales en las dos en las dos primeras manos supongo que él más o menos satisfecho aunque la primera mano no ha salido excesivamente bien pues no de momento llevo 32 es un registro bastante bueno pero pero es que allá hay unas bolas que igual al final me cuestan caras pero pero todavía quedan seis tiradas y tengo tiempo de mejorar esto no tenemos que empezar efectivamente bueno luego habrá que preguntarle a Jesús en la siguiente en el siguiente vez que lo tengas por ahí Juan Carlos si le gustaría hacerlo emocionante y venir desde atrás como el año pasado o prefiere la tranquilidad que ha tenido contra Miguel realmente es una pregunta obvia pero sin embargo me imagino que uno se siente mucho más satisfecho cuando le cuesta ganar las cosas bueno Miguel Ángel Castanedo está ahí con ocho no está bajando la guardia ni mucho menos ha subido 18 bolos Jesús ha subido 11 si yo creo que Castanedo ahora ha tirado a exponer y esta bola venía muy corta y se ha arriesgado en Demarsia se la ha podido quedar aunque ha rodado bien pero pero creo que la ha dejado un poco corta y ha habido un momento en que si coge otro bolo hubiese pasado problemas 3 para Miguel Ángel Castanedo que con los 8 suman 11 ahí está Miguel Ángel dispuesto a abrirla su segunda bola ha tenido que abrirse para ir a la calle de fuera está un poco forzado yo creo que Miguel Ángel aquí se ha confundido tiene una bola afuera tenía que haberla abrilado para la primera y depende de lo que hubiera hecho con la que va a abrilar ahora que es un poco complicada porque es un una media vuelta al pulgar ahí se ha confundido un poco de de estrategia me parece que son 12 los que lleva hasta ahora Miguel Ángel Castanedo necesita dos más la ha resuelto muy bien la ha matido bueno era complicado porque era un momento difícil que venía fallar dos bolas muy buenas en dos manos 35 pero bueno ha conseguido cubrir la jugada y hacer 17 y y sacarle dos bolos más a Salmón bueno 35 para Miguel Ángel Castanedo 32 para Jesús Salmón Juan Carlos le podríamos preguntar si cree que esta final va a tener lleva el mismo camino que la del año pasado el por delante al principio supongo que no querrá supongo que no querrá que la final tenga el mismo carácter que la del año pasado en que hubo una notable ventaja y después vino Salmón con la rebaja pues yo la verdad es que porque tú no lo recuerdas yo precisamente en eso es en lo que menos pienso o sea estoy pesando lo que tengo que hacer tirada y nada más o sea no puedo pensar en lo del año pasado porque entonces estábamos listos lo que sí está claro es que has comenzado con cierta regularidad bastante bien sí, sí pero mira como viene Jesús también ese es el problema que hay un rival en la bolera efectivamente y afortunadamente hasta ahora estamos viendo un concurso igualado queda muchísimo por delante quedan todavía seis manos me da la impresión de que esto va a tener va a tener tela esto porque son dos jugadores que están exponiendo que no quieren que las bolas se les vayan para abajo y aquí va a haber función hasta el final estas son las de cinco de Jesús cuatro sí, bueno antes la han metido ya muy bien por la otra zona y ahora la ha puesto muy bien y ha tirado cuatro que creo que cuatro al Castro es cumplir bien es perfecto ha subido ocho Jesús cuatro, doce doce y tres quince quince y va a conseguir probablemente si mete con esta bola tres o más su mejor registro en esta final sí, además es una bola que la tiene afuera y normalmente es una bola que la suele colocar el aire y puede vilar muchos bolos ahí tenemos Salmón diecinueve para Jesús Salmón en la tercera mano cincuenta y uno cincuenta y uno para Salmón ha empezado cogiendo el virle puesto que lleva diez, once y once sí y es muy importante el que Salmón coja al virle para él yo creo que es lo más principal recordemos antes de empezar esta mano tres de diferencia a favor de Miguel Ángel Castanedo ahora necesita dieciséis para empatar porque esas diecinueve de Jesús Salmón le han apretado un poquito a Miguel Ángel Castanedo esa bola atrás peligro peligro, verdad tiene que tiene que intentar amarrar un poco la bola bueno tenemos aquí la estadística de la final del año pasado en la cual Salmón empezó con una bola queda de cuatro hizo doce mientras que Castanedo hacía veintiuno 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 y veintidós recordemos ochenta y dos a raya alta Castanedo ochenta y cinco por sesenta y siete solo de Salmón llevaba dieciocho bolos de diferencia y luego quince quince doce y siete mientras que ahí Salmón se subió hizo quince veintiuno dieciocho y veintitrés en la final ganó por ciento cuarenta y cuatro ciento cuarenta y cuatro es una extraordinaria bola ahora mismo Miguel Ángel ha salvado la tirada ahora mismo Miguel Ángel ha salvado la tirada con esta última bola que tenía que exponerla a tope porque no puede ser tener dos bolas ahí en el tablón y va a aguantar el tirón de Jesús si le ha salido muy bien además le ha quedado encima la raya con cuatro bolos y va a hacer un resiste importante aunque del tiro está subiendo bastantes bolos y en estos momentos lleva veintiséis bolos de tiro en tres tiradas veintiséis él por diecinueve Salmón sin embargo en el virle Salmón lleva treinta y dos Miguel Ángel llevaba diecisiete más los que haga ahora en cualquier caso se demuestra algo que ya conocíamos de estos dos jugadores si o sea más fuerte Salmón Pirlando más regular Castanedo del tiro especialmente Miguel Ángel ahora está intentando que no se le vaya Salmón demasiado silencio en esta última bola saben los aficionados que es una bola muy importante Castanedo diecisiete en la tercera mano cincuenta y dos bueno mantiene un bolo de diferencia todavía Miguel Ángel Castanedo con diecisiete lo arregló un poquito verdad si la última bola de tiro le vino muy bien puesto que con las dos bolas que tenía en la esquina del tablón era peligroso y era una jugada que se podía haber quedado bajo y bueno por lo menos ha conseguido mantener un poco la aunque la diferencia es mínima pero bueno todavía sigue por delante de Salmón nos apuntamos a que lleguemos a la última mano con esta diferencia porque seguro que vamos a escuchar ovaciones atronadoras y silencios sepultares en esta bolera seguro que cualquiera de ellos no va a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos pero por el bien de los bolos y de la gente que estamos aquí viéndolo sería muy bonito estar esta última y tirando bolos por supuesto lo que parece que es una obligación es que la gente que está viendo lo pase bien y ellos sufran un poquito para luego disfrutar la alegría es mayor si yo creo que al final puede ser interesante si en la quinta y sexta tirada consiguen hacer buenos registros los dos yo creo que vamos a ir a a un final de mucha emoción bueno de momento recordemos Jesús Salmón 7-4-8-8 desde el tiro va a superar con creces esa media de 60 quiere decir que podemos estar si todo va bien en concursos por encima de 130 bolos ojalá sea así si hasta ahora hasta ahora la jugada que llevan es para pasar 130 y ojo con Salmón porque ha cogido el Birle que es creo que es su principal principal baza 16 para Salmón pendiente de Birle esa última bola bola complicada siempre la que se encuentra ahí en el tablón pero los buenos jugadores dicen que no tienen Birle difícil y Salmón lo demostró con un estado 4 bueno empieza Jesús a apretar a Miguel 20 a la vel está mandando a Marbolosa igualarle esto es lo bonito de los bolos ahora Miguel a ver si responde y la aguanta 20 para Salmón 71 a raya alta cuando llegamos al ecuador del concurso llegaremos cuando acabe de tirar Miguel Ángel Castanedo desde luego eso de tirar por detrás que prefería Rafa está muy bien siempre y cuando no te aprietan mucho por adelante por supuesto pero bueno siempre sabe Jesús nunca sabe lo que tiene que hacer y sin embargo Miguel Ángel siempre sabe lo que tiene que hacer ya que tiene que tirar ahí está con tres de esa bola además se le abre lo suficiente como para poderla virla afuera si la ha tirado más baja pero iba una bola que iba muy dominada y ha conseguido al derribar los tres y ha dejado un birle muy bueno además afuera y creo que puede sacar buen provecho ahora se le ha cerrado y se le ha ido blanca y va el tablón prácticamente en la esquina estas son las que no suman hay bolas además que pueden resultar más o menos decisivas y esta pudiera ser una de ellas ojalá nos equivoquemos por el bien del concurso por la salud por la emoción de esta final ahí está Miguel Ángel buscando nuevamente bola de tres bueno tiene buenos birles ahora es cuando menos bolos ha subido el tiro y quizás sea la jugada que más bolos tiene las tres afuera y aunque una está atrás en el tablón pero bueno yo creo que puede hacer un buen registro pues con trece bolos con esas tres bolas empata lo cual significaría que tendría que cinco no perdón con cincuenta y ocho y trece bolas empata le daría dos bolas dos bolas de cuatro y una de cinco para empatar a Jesús Salmón que hasta ahora ha ido siempre por detrás de él poquito pero por detrás de él Salmón ha mejorado su concurso el año pasado fue sesenta y siete a raya alta ha hecho setenta y uno sí lo que ocurre es que el año pasado tuvo una bola queda en la primera tirada en el cuatro y en la última por si hubiera problemas hizo dieciséis debirle debirlo seis cinco y cinco si os acordáis como para no acordarse bueno Miguel Ángel Castanedo ahí está con esa última bola importantísimo que que encuentre madera en el camino para no ver como Jesús Salmón cuando llegamos al Ecuador de la final se le queda en medio está a uno Castanedo dieciocho dieciocho para Miguel Ángel Castanedo setenta setenta para Castanedo setenta y uno para Salmón mayor emoción no puede haber no no y emoción y con registros muy importantes porque son setenta y uno y Salmón y setenta Castanedo que tal como ves a Miguel Ángel pues yo creo que le veo animado de hecho número semana hay que decir que ha mejorado en cinco palos su concurso de semifinales lo cual supongo que ya es un dato no pero es que el otro concurso con este y el de esta tarde todos son diferentes o sea aquí tienes que amos a lo que te marca al contrario y y al contrario y cómo está jugando y lo que tú ves y cómo tienes que arriesgar y es que no tira que ver un concurso con otro creo que nos vais a ofrecer ambos dos una final de altísimo nivel pues sí la verdad es que setenta y setenta y uno pues está fenomenal y y me da la impresión de que va a que hacer el que quiera ganar otro setenta atrás bueno pues y hace setenta casi casi puede haber garantías porque aquí todo el mundo tiene siempre un pequeño un pequeño error como ha ocurrido ahora con Jesús sí y además ha tenido el peligro de que tocara la otra bola y le estropeara el virgüe sí porque ahora va a tener que no de todas formas va a aguantar la tirada con esta bola que abrirse probablemente un poquito para vamos a abrirse abrirse un poco no se puede hacer quince o dieciséis bolos perfectamente incluso más porque está mirando muy bien como se agacha ahí Jesús que bien cuatro se quedó mirando como diciendo podías haberte llevado al otro ¿verdad? sí normalmente es difícil que falle cinco y creo que no se ha conformado con los cuatro que ha tirado cinco y cuatro nueve para Salmón recordemos en este momento ochenta quedan por Vilar dos bolas claro sin embargo la ha medido muy bien esta y estaba muy cerrada al pulgar pero la ha posado de maravilla y ha llevado los cuatro que más no se le puede pedir a esa bola con una bola blanca va a acabar arreglando la situación cayeron tres a punto estuvo el cuarto dieciséis para Salmón en la quinta mano ochenta y siete ochenta y siete para Salmón setenta para Miguel Ángel Castanedo recordemos diecisiete abajo Castanedo pero le corresponde ahora tirar esa quinta mano a Miguel Ángel Castanedo y todo lo que sea hacer más de diecisiete es volver a recobrar la ventaja que ha mantenido en la primera en la segunda perdón y tercera tiradas Salmón Tuburo de ventaja en la cuarta ha estado a punto de dar un caballo no le ha faltado pero prácticamente nada se ha ido anchísima ¿qué explicación hay a esto? bueno ha tirado ha tirado a amarrar y la bola se le ha abierto un poco en vez de tirar a subir bolos templada ha tirado a subir a darle un poco de altura a la bola y ha perdido se tomó tan mal sube cuatro finalmente Miguel Ángel Castanedo lo que ha sido su peor tirada desde el tiro su peor mano desde el tiro no, pero la diferencia se van a mantener se suba igual recupera algún bolo ahora pero van a estar ahí pegados tres o cuatro bolos o cinco eso no significa absolutamente nada no significa nada y menos entre estos dos jugadores ahí está Miguel Ángel una bola clara del cuatro o cinco palos es lo que se le puede seguir ahora ahí fueron los cinco sí, aprovechó y contigo cumple el expediente perfectamente ahora tiene un Castro aunque siempre nos confundimos con Miguel Ángel sí a cuatro por bola para igualar los ochenta y siete que lleva Salmón Hugo el Castro se llevó cuatro aunque no pilló el último hubiera sido un Castro un poco de más que atacarla la defendió para no fallar nueve y cuatro trece está a cuatro de igualar a Jesús Salmón y se ha quedado a uno ha mantenido a cubierto con dieciséis Castanedo lo más bonito Birlando Birlando doce con diecisiete lo ha igualado lo ha igualado lo ha igualado la cuenta mal lo ha igualado Miguel Ángel Castanedo los dos a ochenta y siete cuando tan solo tú tenías un error yo tengo ochenta y seis también efectivamente la megafonía me ha confundido yo había sumado dieciséis ochenta y seis yo había sumado ochenta y seis pero cuando se trata de Manuel Martínez Pelayo que es el que suma uno tiene que tener muchísimo respeto porque son tantos los años que lleva este hombre además de forma absolutamente desinteresada y bueno es momento de que se le rinda el homenaje y lo responde y Jesús Salmón José Marín que bien que bien que esa bola de maravilla ha cogido además el primer bolo de frente y la ha dejado ahí encima no se le puede pedir más esa bola recordemos ochenta y siete para Jesús Salmón ochenta y seis para Miguel Ángel Castanedo estamos en la quinta mano estamos en las tres últimas tiradas esa bola que bien jugó con la otra se le ha ido fuera peligro para Miguel Ángel peligro para Miguel Ángel sí le ha venido muy bien porque le ha le ha echado un poco para atrás la primera y le ha le ha aguantado la otra perfectamente puede pasar de veinte bolos Jesús Salmón en esta mano y eso sí que es un peligro muy bien ha tirado muy bien tirando las bolas para atrás para procurar dejar virle buenos y encima de eso ha subido ocho bolos que que creo que va a hacer un registro por lo menos de veinte bolos recordemos que Salmón ha virlao diez once once doce y once mientras Miguel Ángel Castaneda ha hecho ocho nueve nueve doce y doce ahí fue otra bola de seis parece que es la tercera que vemos hoy hoy por la noche sí yo creo que va a ser la jugada más alta que vamos a ver en catorce semifinales y finales decíamos que podía pasar de de veinte de momento lleva dieciocho y desde luego y desde luego la máxima jugada de semifinales ha sido precisamente una virlando doce ahora le queda un castro una de veinte de Castaneda y otra de veinte de Salmón efectivamente en semifinales y una de veinte de Salmón ya en la final la cuarta mano veintiuno veintiuno Salmón veintiuno en la sexta mano ciento ocho para Jesús Salmón a tiro de veintidós Miguel Ángel Castaneda Rafa peligro decía así yo creo que va a estar Salmón va a estar con el ciento cuarenta o alguno más visto que ya dieciséis por tira tiene el ciento cuarenta yo a Miguel Ángel le veo muy centrado y ahora va a tirar también a dejar la cela ahí y yo le veo con fuerza venga vamos a apostar todos porque ya emoción que seguro que es lo que quieren los muchos espectadores que se han dado cita aquí en la bolera cubierta Severino Prieto de Torravega todavía más gente ha llegado prácticamente estamos próximos a los dos mil espectadores en este momento Miguel Ángel Castaneda en el tiro la primera bola se le fue con uno así es difícil que consiga los veintidós que le separan de Jesús Salmón puede perder puede perder madera y quedan dos tiradas solo Miguel ha cogido la distancia para poder dejar la bola cerca la primera se le abrió en demasía y esta la ha ajustado demasiado adelante y así es muy difícil porque la bola rueda y se va se va para atrás y es más difícil hacer registros y más ahora ya con la bola pequeña de dieciocho metros que no se virla igual ahora está a punto de coger el primero y sin embargo se le ha ido al segundo y el virla no es nada fácil es lo que va a dejar ahora va a dejar vamos a ver qué opinión tiene Miguel Ángel una vez que acabe esta tirada porque Jesús Salmón se ha colocado en una muy buena posición con 108 palos va de largo a conseguir esos 140 y el talón del millón de pesetas que se lleva el ganador del torneo del millón además del trofeo de Televisión Española en Cantabria Miguel Ángel Castanero subió 5 ha virrado 4 son 9 absolutamente imposible virrar 13 con esas dos bolas desde ahí va lógicamente a dejar ventaja a favor de Salmón pero de momento ahí está Miguel Ángel si aprovecha esta última bola que está está mezclando muy bien Miguel Ángel sí y bueno le va a tener allá 4 o 5 bolos que tampoco es una gran ventaja teniendo en cuenta que Miguel Ángel al pulgar va a tirar al 100% muy bien esta última virle de Miguel Ángel Castanero que lo ha arreglado ahí está sin caerse Juan Carlos es momento de preguntarle a Miguel Ángel está contento en la sexta mano 104 4 de diferencia Juan Carlos como gato con zarriba Miguel Ángel se puede decir que te has defendido desde el virle bueno estamos tratando de defendernos lo que podemos porque el ritmo que marca Jesús es impresionante es una pena he fallado una bola del tiro las otras no venían muy bien no me han tocado el primero y entonces es que es tan poca la diferencia mira ahora te he dejado otra de chica lo cual es que es muy difícil tiene que salir todo muy bien y él no falla es un monstruo chaval pero estás a 4 estás ahí todavía hombre sí todavía estamos a 4 pero es que no baja ahora ha hecho el tiro el anterior ahora viene otra de 20 o sea que ya no sabes qué vas a hacer ¿me entiendes? Rafa ¿qué podríamos hacer? bueno Jesús la verdad es que las tres tiras que ha tirado de atrás con la primera bola ha dejado siempre de caja y eso te da una tranquilidad después no solo para tirar las otras sino en el virle tal pero bueno él la coloca ahí o sea que no es suerte ni nada ni parecido y ahí está otra la expresión de Miguel Ángel Castanero lo ha dicho todo cuando ha visto caer la bola perfecto perfecto otra vez va a andar con los 20 y se va a ir a un concurso importantísimo Salmón Castanero ha virlado en un momento que era delicado ha virlado 13 bolos que también es muy importante y le mantienen ahí pero creo que que Salmón como está jugando le va a ser muy difícil perder este esta competición bueno 5 y 8 13 y yo no sé hablar de maleficio para Miguel Ángel Castanero porque llegar a cuatro finales y no ganar una también es mala suerte pero bueno pero él tiene razón lo importante es estar ahí ya le caerá alguna claro y además es un gran competidor y además siempre ha concursado a un gran nivel en el torneo del millón lo prueba que el hecho de ser el único jugador que ha disputado cuatro finales hasta ahora y todavía está en el tiro sí todavía está en el tiro efectivamente puede haber muchas cosas puede haber enfoques puede haber muchas cosas o sea que Jesús le está apretando de lo lindo está impresionante no está fallando nada el chaval de cámara le apunto por favor otro de 20 Salmón 20 en la séptima mano 128 pues es que los virles de Salmón hay que anotarlos 10 11 11 12 11 13 y 12 prácticamente lleva un promedio de 4 de 4 de 4 por bola y los tiros no han estado mal 7 4 8 8 5 8 y 8 Castaneda no ha estado mal tampoco 12 12 y 13 lleva a ver lados en las 3 pero sin embargo en el tiro que iba muy bien en las 3 primeras manos ha pinchado con 6 4 y 5 en las 3 últimas bueno estamos en la penúltima 128 para Jesús Salmón 104 24 24 de diferencia para Miguel Ángel Castaneda diferencia difícil no insuperable ni mucho menos no vayamos a dar por resuelta la final ni mucho menos quedan dos tiradas a Miguel Ángel todavía le quedan por jugar 5 bolas desde el tiro y 6 del desvirle y al final el silencio que hay en la bolera lo dice absolutamente todo esa bola se fue muy encima se coló llegó el último y probablemente yo no sé si llega el momento de empezar a arriesgar pero casi es que se van acabando las bolas y las tiradas sí yo creo que ya tenía que empezar a mirar el primero e intentar intentar buscar el emboque salvador que con el riesgo que ello supone por supuesto pero estamos viendo que Salmón no baja la guardia y va a ser muy difícil se nos ha escapado Salmón podíamos haberle preguntado cómo se sentía imagino que habrá ocasión luego de conversar con los dos protagonistas hemos visto que ha llegado a la presidencia el consejero de cultura y deportes del gobierno de la comunidad autónoma de Cantabria Javier López Marcano sería bueno que luego pudiéramos tener su opinión él es un asiduo asistente a este torneo del millón en las sesiones celebradas probablemente antes de que dé comienzo la ceremonia de entrega de los trofeos mientras Miguel Ángel Castanedo se encuentra en el Birle intentando hacer lo mejor posible esta jugada con 11 está a tiro de 13 si consiguiera 4 o 5 que es probablemente a lo máximo que pueda aspirar con esta bola pues quedaría con 8 9 bolos de diferencia ha conseguido 3 suma 14 se queda a 10 exactamente de Jesús Salmón 118 para Castanedo 128 para Salmón entramos en la última mano Juan Carlos insalvable o no para Miguel Ángel esa diferencia 10 palos salvable insalvable difícil depende de los que haga los que haga si se queda tiro de un emboque pues mira eso me puede salvar pero la verdad es que seguramente que me va a obligar a un emboque y una jugada buena ahí está el pronóstico de Miguel Ángel Castanedo de momento no hemos presenciado ningún emboque en esta última jornada del concurso del millón da la impresión de que el que va buscando el emboque casi es Luis Salmón se están cayendo las bolas juega enfrente siempre juega enfrente es muy peligroso precisamente porque juega muy enfrente de bolo muy bien las distancias y todas caen ahí al lado del primero ha vuelto a tirar las tres bolas increíble sí porque tiene tres biglets ahí y va a andar con los 18 bolos así y le va a obligar a Castanedo a embocar y a tirar muy bien que es muy difícil ya en la última tirada el emboque puede salir pero pero el embocar y encima hacer muchos bolos va a ser muy complicado bueno conoceremos la opinión de Luis Salmón cuando ocupe su sitio antes de que Castanedo o durante el tiempo que Castanedo efectúe su última tirada subió seis Salmón desde el tiro pero dejó tres bolas francamente buenas vean ustedes como mete con qué facilidad mete esas bolas de cinco sí ahora quizás la mete al Castro para no para no complicarse la asistencia a ver si a ver si virla tres o cuatro y obliga a Castanedo efectivamente 19 y 128 son 147 para Jesús Salmón hay que ver qué registro para una final del millón la verdad es que está bien que también tenga algo pero es que Jesús en las últimas cinco tiradas se ha metido cuatro de 20 o sea que es muy difícil poder seguir un ritmo un ritmo como ese Miguel Ángel ha jugado muy bien la prueba está que lleva 118 y le queda una tirada bueno lo va a intentar pero tiene que hacer 30 bolos 30 para ganar 29 para empatar es que ha virlao 93 bolos Salmón en esta final es una media prácticamente de cuatro ha jugado como un auténtico campeón ahí está descaradamente desde el principio Miguel Ángel Castanedo y ahora cogiendo cuatro muy bien cuatro y la dejaba encima bueno pues buscando además el primero como está buscando invocando todavía puede haber aquí mucho que decir con esa bola que ha dejado ahí puede ser cuatro y cinco nueve Jesús Salmón ¿qué piensa Juan Carlos? ¿lo ves claro o hasta que no caiga la tercera bola todavía no? no, no hasta que no acabe de tirar Castanedo el tiro no lo veo claro puede invocar y hacer 30 se detiene Jesús Salmón siguiendo en el aire la trayectoria de la bola bueno pues vamos a ver que nos cuente Jesús cómo ve esta última bola que nos la cuente yo creo a ver cómo viene esa bola Jesús tranquilidad para Miguel Ángel vamos a ver si Jesús nos lo cuenta a ver qué dice viene, viene, viene bueno pero queda como corta bueno podemos decir que con estos nueve que ha enviado Castanedo desde el tiro supone que Jesús Salmón el saludo de los dos jugadores en el centro de la bolera en este momento y la alegría de Jesús Salmón trimillonario por tercera vez consecutiva en los años 1993 94 y 95 Jesús Salmón se va a hacer con el torneo del millón trofeo televisión española en Cantabria realmente es un torneo en el que este jugador parece haber resucitado en la semana bolística está con bastantes problemas o ha tenido bastantes problemas en el campeonato de España recordemos que Salmón actualmente ocupa la séptima plaza en el campeonato y está nada menos que a 18 bolos de diferencia de Tete Rodríguez con 244 frente a 262 de Tete y realmente ahí está el final del concurso con Jesús Salmón 147 por 136 de Miguel Ángel Castanedo realmente impresionante lo que ha conseguido Jesús Salmón y la brillantísima final de Miguel Ángel Castanedo está con Juan Carlos de la Fuente el consejero de Cultura y Deportes don Javier López Marcano Francisco Javier López Marcano consejero de Cultura y Deportes hemos asistido a una final realmente brillante llamativa tensa efectivamente yo creo que es una de esas finales que hacen que hacen afición y que es una buenísima recompensa para cuantos aficionados se han acercado hoy hemos tenido ocasión de ver parte de ella exactamente las cinco últimas tiradas y realmente hemos disfrutado la pena es que en una final como esta tenga que haber un perdedor usted que es un hombre así duo de las boleras ¿qué le parece este sistema de competición? es un sistema que añade un atractivo a las competiciones ordinarias a las competiciones regladas y que además no hay que olvidar que otro de los de los aditamentos de los aderezos importantes es la hora parece que presta la hora nocturna en un viernes como este y eso ha contribuido a que los aficionados se acerquen esta final sí que nos ha dado la medida de que hay una juventud pujante pero también una categoría de veteranos digamoslo así veteranos muy ilustres capaces de dar la réplica y estar ahí yo creo que sí creo que ese es el actual momento de hecho tuvimos ocasión de comprobarlo el año pasado esta es una al final repetición de aquella y bueno quizá haya que resaltar que en el tiro de atrás las cuatro manos de 18 metros Castanedo Larrauri para los amigos pues ve sus facultades un tanto mermadas ante el poderío y la pujanza de Jesús Salmón entre cuyas muchas virtudes se encuentra la de hacer muy fácil o difícil muchas gracias a vosotros bueno pues vamos a proceder a la ceremonia de entrega del talón del millón de pesetas y del trofeo televisión española en Cantabria con Jesús Salmón en lo alto de ese podio del millón trofeo televisión española en Cantabria Jesús Julián Salmón ahí está Jesús Salmón sin duda emocionado por conseguir este tercer torneo del millón la ovación cerradísima que le está rindiendo aquí la afición bolística de Cantabria que se ha dado cita en el corro cubierto del malecón de Torre la Vega hay que ver la forma que tiene el público de premiar al ganador del torneo del millón y ahí está el talón que le van a hacer entrega don Luis Vidal administrador del centro territorial de televisión española en Cantabria y don José María Pérez director general de Caja Cantabria que van a hacer entrega de este talón por tercer año consecutivo a Jesús Salmón el trimillonario el primer jugador que consigue y por tercer año consecutivo el título de ganador del torneo más importante dotado en premios que jamás se haya disputado en la historia de los bolos y nuevamente va a recibir el trofeo de televisión española en Cantabria que le acredita como campeón de este torneo del millón de manos de Don Luis Vidal el campeón el campeón con esa copa que sin duda ocupará un lugar importante en su vitrina junto a los muchos trofeos que ya viene disfrutando Jesús Salmón Miguel Ángel Castanedo queda clausurado Miguel García y Lucas Arenal han tenido que conformarse con estar ahí en las semifinales es lo duro de este concurso lo duro de este torneo hay premios solamente para uno es duro pero por otra parte tiene un poquito de morbo que es interesante es una pena porque Miguel Ángel lleva jugando unas finales impresionantes perder con 137 tiene que estar orgulloso este cheque ya resulta un casi casi no sé si decir viejo conocido tres veces en la mano tres años consecutivos pues sí es un orgullo para mí haber ganado tres veces consecutivas al millón creo que no lo ha hecho nadie de momento pues no no de momento no lo ha hecho nadie y lo que yo estaba pensando es que ayer hablábamos y tú mismo decías que no estabas jugando bien que no te encontrabas muy bien 147 en la final pues sí Castanedo me ha apretado bastante y he sabido responder espero que que mañana tenga un poco de suerte en el campeonato de España y pueda seguir a este ritmo o sea que ya te olvidas de lo de hoy y ya por otro triunfo un hambre de victoria clarísima lo de mañana lo de hoy ya ha pasado y esperemos que mañana que mañana juegue tan bien como hoy a ver si tengo alguna opción y Tete y los demás me permiten me permiten conseguir mi segundo título pues mucha suerte y muchas gracias Jesús vale gracias a vosotros mientras Juan Carlos de la Fuente busca a otro portagonista a Miguel Ángel Castanedo vamos a descansar unos momentos de publicidad y brevemente estamos de nuevo con ustedes para ya despedirnos de esta transmisión que hemos llevado a efecto desde la bolera cubierta Severino Prieto de Torre la Vega gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.